¡Suscríbete al canal de Erika Shady! En inglés y en español es un movie With the same title in English and Spanish Called Open Your Eyes The American version was done with Tom Cruise And Penelope Cruz With Tom Cruise and Penelope Cruz But the original one is done with Penelope Cruz And I forgot the male actor But it was in Spain Discipulo de Bless El Discipulo Pertecido ¡Pertecido! Los convertidos que el Señor está a la puerta El tiempo se está acabando, su venida ya está cerca El avance tecnológico tiene a la gente terca Correa, súbete a la barca que la puerta sigue abierta Hay gente ciega que vaga sin rumbo fijo Olvidan que por amor el Padre envió a su Hijo Son aquellos que sin Cristo tienen el infierno fijo Y llorando gritarán, a mí nadie me lo dijo Fuimos llamados pa' cumplir la comisión De llevar este evangelio a todo pueblo y nación Antes que suene la trompeta, busca a Dios de corazón Satanás quiere engañarte y condenarte en la prisión Como Sodoma estamos llenos de maldad La juventud se está perdiendo por falta de identidad La gente se ofende fácil si le dices la verdad Abre el ojo, busca Cristo, el diablo te quiere matar Dime en qué mundo tú vives Dime en qué mundo tú estás ¿Dónde? ¿Te hace falta abrir los ojos? Ábrelos ¿O quedarás en la oscuridad? Dime en qué mundo tú vives Dime en qué mundo tú vives Bueno, es un rap cristiano You know, talking about the devil People are confused because they have no identity And the devil is taking advantage of that You know, they're not waiting for Jesus Christ to return Christian stuff La cosa es cristiana Es un rap cristiano mencionando Lo que si usted quiere escuchar puede ir a la iglesia a escucharlo Que es que la gente Somos pecadores Que vamos para el infierno Y que no escuchamos Estamos perdidos No tenemos identidad Bueno Este es el problema que tengo yo Que para si tú abrir los ojos y darte cuenta Que para crear una sociedad buena Para que se da mejor Porque a lo mejor tú no tengas hijo Pero tienes sobrino Tienes familiares Tienes amor Hacia la vida Tú necesitas Un ser superior Tú necesitas de un Dios Usted está mal compadre Usted está mal Abra los ojos Que nos necesitamos Nosotros Los seres humanos Open up your eyes Ahí es cuando no estoy Porque se necesita creer en algo Para poder entender Que hay que ayudar al prójimo Que hay que ayudar a los seres humanos Porque eso es lo que beneficia a la sociedad Y que ayudándote a ti Me ayudo yo Porque eso va a afectar Eso es un círculo que va a afectar Ayudar a mis sobrinos Ayudar a mis seres queridos No sé Pero está bien Me lo pidieron que reaccionara Y estoy reaccionando honestamente Que no se ofendan Pero yo soy atea O sea I'm an atheist Venir a decirles que reaccionen A una canción Donde están hablando de cosas Que se hablan en la iglesia Pues van a tener Este tipo de reacción Porque yo no escucho Yo no escucho nada cristiano Yo no escucho ni canciones Bueno no Algunas católicas sí Porque me gustan Porque son Me crié con ella de niña Pues me crié con una madre católica Y un padre ateo So tuve los dos mundos I have both worlds Y yo decidí al final En cual quedaron Ojo que el mundo Está de luto Jesucristo no es un mago Papi Esto no es un truco Los elites Ya los tienen Todos en grupo Están ciegos Vacíos Sin frutos El sistema Te educa Para que seas bruto El tiempo pasa Y no hay ni un minuto Eso sí es verdad Pero Es interesante Que digan eso Cuando los Cuando el cristianismo Creó la Que se llama Como No sé cómo se le dice En español Dark ages En inglés Es interesante Que él está diciendo Que el mundo The system Is creating People to be Dumb And the church Went against Everything That could be Advancement Que la luna Que el planeta Es redondo Y que nosotros Somos planeta Y damos Al fuego Que queremos Derecho de la mujer Al fuego Ay Dios That's true That I can relate more Eso sí yo me puedo relacionar Yo puedo entender Lo que está diciendo So yo no creo El que está rapeando Ahora no está hablando De que Porque El que habló Anteriormente Habló del cristianismo Y el cristianismo Causó la edad La edad oscura La edad media La causó Nosotros hubiéramos Avanzado tanto En la humanidad Si la iglesia católica Si el papa Si esa gente Hubieran dejado Que la humanidad Se exuberara Pensara Creara Tuviera tiempo ocio Como decía Este hombre Newton Einstein Y que Newton Einstein Decía eso Que se necesita Tiempo Para reflexionar Para pensar Así es que te entra En la idea Si Si La felicidad no viene con los chavos, todo lo bueno que yo digo, ahora es malo, la conciencia, wow. Dime en qué mundo tú vives, dime en qué mundo tú estás, te hace falta abrir los ojos, o quedarás en la oscuridad. Dime en qué mundo tú vives, dime en qué mundo tú estás, te hace falta abrir los ojos, o quedarás en la oscuridad. Al parecer la gente aún no comprende este sistema, hay que aceptar la realidad de este sistema tan corrupto. Mientras unos están brindando, familias están en luto, por la causa y la violencia hay mucha gente que se muere. Muchos ríen, otros lloran, muchos falsos que te quieren, olvidando el mandamiento que es amar a quien te hiere. Pero los tiempos están cambiando y tiene que cumplirse todo, yo cumplí con advertirte para que tú abras los ojos. Abra los ojos, las iglesias, que el enemigo está entre ustedes, diciéndoles que hagan cosas que no deben. Y al parecer en estos tiempos, mucha falta de respeto y eso sí. Ah, pero ¿qué está diciendo de la iglesia? Espérate, he's saying something about church. Dios está dentro de ti porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Si dicen que Dios está dentro de ti, pues sí, porque esto es Dios. Dios está dentro de ti, pues sí, porque esto es Dios. Porque eso de no devolverle la galleta a quien te pega una galleta, sino de ponerle la otra mejilla. Está agacho, está hard, that's so hard to do. Like, why? Why can't it be that I just stay away? Ooh, you hit me. I'm not going to hit you back, but see you. I don't want to deal with you. That's how I will react. Así como yo reaccionaría. Si alguien me pega, oh, ok, no me voy a ponerme a pelearte, pero está bien, pero me voy. Tampoco quisí que voy a ponerte la otra mejilla para que lo sigas haciendo. Ni me voy a quedar ahí. Eso es abuso. El enemigo está entre ustedes, entre los de la iglesia. Estoy de acuerdo. I agree with that. Cosas que no deben y aparecer en estos tiempos. Mucha falta de respeto y eso sí que todo apunta por la falta de educación. Si no entendiste la primera, pues aquí va la segunda. A buen entendedor no te confundas. Dime, dime que tú vas a hacer para que escuches este mensaje. Agua de manantial es lo que traje. Dime qué mundo tú vives. Dime en qué mundo tú estás. Te hace falta abrir los ojos. O quedarás en la oscuridad. Oye, ya nosotros cumplimos con sembrar la semilla a través de este mensaje. Ahora solamente resta de ustedes tomar de una buena acción. El blanco lirical, temperamento y el discípulo te plena. La gran tribulación es real. Abre los ojos. Hip hop. El salvador y Puerto Rico. Let's go. Colombia en la casa. Letal Studios. Letal Studios. Temperamento. El blanco. Es el discípulo de Pless. Está bueno, está bueno. Está bonito el mensaje. Está bonito. Sobre todo si una persona que cree en el cristianismo en la primera parte, el primer verso, pues lo absorbe. Pero lo demás estaba perfecto. Y hay mucha gente que estamos ciegas y continuamos en ese sistema. Porque también nosotros, no es que está creado, nosotros lo mantenemos vivo, lo alimentamos. Eso que dice de las cadenas que te ahogan es cierto. Y no solamente es económicamente, ¿me entiende? Pero también es literalmente, porque yo estaba en un gimnasio una vez, en un jacuzzi. Y nunca se me olvida que en el jacuzzi entró un hombre, tenía su short, ¿me entiende? Estábamos nosotros en traje baño, en short, dentro de su short, pero con un récord de cadena de oro. Y como al minuto, a los dos minutos, estaba ¡ay! ¡ay! El oro se pone caliente. Se estaba quemando. Se tuvo que salir. Y yo nada más dije, ¿pero a quién se le ocurre? ¿En qué mente cabe? Me voy a meter en un jacuzzi. Porque no era una cadenita, eran cadenones. Ustedes saben, como hace mucha gente que van, yo ahí no lo soy. Obvio, obvio, soy simple. I'm a simple kind of woman. Gold is not my thing. El oro no es mi cosa. Ni ninguna de esas prendas, ni joyas, ni nada de eso. Nada, ni tampoco los carros caros. Eso de que ¡ay! que un Mercedes-Benz, un Jaguar. A mí dame un Toyota y un Honda y esos son caros. Those are expensive anyway. Anyhow, if you come to the end of this reaction, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Leave a comment. Vayan y denle apoyo. Buen mensaje. A ver quién lo acata ahora. Buen mensaje. A ver quién lo acata. Porque ya tú sabes. Esta sociedad está fomentada por los mismos seres humanos. We are the ones that keep it this way. Anyhow, take care. Bye. We are the ones that keep it this way. Bye. Bye. Bye.